Un nuevo día El sol brillando te espera La música te activa, te llena Hoy has decidido hacerlo todo bien No perderás el tiempo Pensando que es mejor después Hoy es el mañana Hoy despertaré con música movida Energía Abriré los ojos Luz de amanecer Por fin entender que somos dueños de la vida Lo que te rodea Lo que te rodea es lo que tú deseas Somos parte de una misma canción Un solo tono Unidos El ritmo lo lleva el corazón Abre tu mente La vida No te gusta Están apagadas después Hoy es el mañana Un nuevo día El sol brillando te espera La música La música Te activa Te llena Somos parte de una misma canción Un solo tono Unidos Unidos El ritmo lo lleva el corazón Unidos El ritmo lo lleva el corazón Unidos No te levantes Por fin De lo que es nada para después No te dejes nada para después No te dejes nada para después Unidos Es el mañana Gracias por ver el video